hey chao ragazzi aquí estamos un día más en mi canal las manos de carpana hoy muffins de calabaza y almendra empezamos rallaremos la calabaza cruda con mucho cuidado de no llevarnos los dedos una vez finalizado cogeremos un trapo de cocina y la pondremos de tal forma de escurrirle toda el agua posible apretando todo lo que podamos y que quede muy bien seco por otra parte en un bol tamizaremos los ingredientes secos la harina azúcar almendra molida levadura canela y un poquito de nuez moscada hecho este paso cogemos otro bol y mezclaremos los ingredientes líquidos que serán mantequilla fundida pero no caliente los huevos y la leche cogeremos el bol de los ingredientes secos añadimos una pizca de sal y la calabaza bien escurrida y mezclamos hasta que quede bien incorporada y después verteremos los líquidos y seguimos mezclando hasta tener una masa bien homogénea como siempre todas las cantidades ingredientes y más informaciones de interés en la descripción del vídeo le llenamos los moldes de papel en la bandeja para magdalenas sin llenarlos hasta arriba de todo le ponemos la almendra laminada y los coceremos unos 22 minutos a 180 grados calor arriba y abajo pero antes de quitarlos haremos la prueba del palillo y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis darle al like compartir y suscribiros se agradece chao chao gracias